Para iniciar el proceso se realizará una convocatoria entre el 20 de marzo y el 3 de mayo dirigida a propietarios o poseedores de terrenos localizados en 29 cuencas ya identificadas en los corregimientos de Medellín quienes de manera voluntaria podrán vincularse al proyecto para asumir funciones de conservación y preservación de cuencas que abastecen acueductos. El valor del incentivo a reconocer por estas áreas oferta de servicios ambientales se calculará teniendo en cuenta el área de bosque dentro del predio que será conservada y o el área del predio que será restaurada de la siguiente forma. 1.14 salarios mínimos mensuales legales vigentes por hectárea para predios con bosque natural existente. 2.78 salarios mínimos mensuales legales vigentes por hectárea para predios con áreas en restauración y el propietario deberá realizar la restauración del predio con cargo a esos recursos. Los beneficiarios se seleccionarán por puntaje y a los escogidos se les pagará durante 12 meses. El valor del pago se calculará según el área de bosque que haya dentro del terreno o el área del predio que será recuperado. Los requisitos generales de participación son ser propietario o poseedor regular de uno o varios predios, declarar que no existe discusión judicial, pleito o demanda en el que se discuta la titularidad del lugar y estar al día en el pago del impuesto predial. ¡Gracias! ¡Gracias!